Financiera como Ultrasan a través de su vocera oficial ha llevado a la buena nueva a estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, seccional Barranca Bermeja, que adelantan el nivel introductorio y es la posibilidad de cruzar sus estudios de pregado en esta universidad, becados por esta entidad solidaria. Bueno, surge una idea a nivel de aplicación de fondos de la ley a través de la circular 26 de julio 17 del 2018 del Ministerio de Educación Nacional, donde dice que las cooperativas con autonomía pueden elegir a cualquier institución educativa superior pública para poder hacer un vínculo y poderles entregar algunos recursos y de esta manera hacer una financiación para cupos y programas, que en esta oportunidad con la UIS y con la UNIPAD de Barranca Bermeja estamos desarrollando este gran proyecto de becar a los chicos que puedan postularse y que puedan cumplir unas condiciones importantes de parte de la universidad y de parte de la financiera para que puedan lograr el sueño de ser becados por toda la carrera a la cual ellos hayan escogido. Los primeros en reaccionar ante este beneficio son los propios estudiantes del nivel introductorio. La noticia es excelente porque es una oportunidad que nos da a nosotros los jóvenes a nivel de Santander, pues de Barranca Bermeja y otros municipios para poder acceder a esta beca y lo otro es que es totalmente gratis los 10 semestres, entonces es una muy buena oportunidad que nos da como Ultrasan. Es una oportunidad genial, ya que depende más que todo de nuestro esfuerzo, por ahorita pasar el nivel introductorio y esperamos con un muy buen puntaje y ya después el grupo encargado de seleccionar los aspirantes, pues miran como cada situación. Mucha gratitud porque me parece extremadamente genial que nuestra cooperativa como Ultrasan esté interesada en apoyar la educación de los jóvenes de este país y pues es un gran aporte que da la financiera para que pues seamos profesionales y mejoremos nuestra calidad de vida por medio del estudio. Y el coordinador de la seccional de la UIS en Barranca Bermeja muestra su complacencia por este apoyo a la educación superior. Hoy podemos dar la gran noticia a la comunidad de Barranca Bermeja y en especial a nuestros chicos que están en el nivel introductorio y que van a acceder a este semestre que viene a pregrado en la universidad, que la financiera como Ultrasan con sus excedentes apoya estas iniciativas para que los chicos hoy puedan hacer una realidad, estudiar y hacerse ingenieros. Esta beca es buenísima porque es una beca que es vitalicia, es decir, apoya desde primero hasta el décimo semestre, apoya diez semestres con su matrícula hasta un millón de pesos y pues esto hace que muchos estudiantes que hoy no tienen los recursos debido a la crisis en la que andamos, que hoy no tienen los recursos para poder acceder a la educación superior, hoy puedan hacer una realidad. Son 320 millones de pesos los que ha destinado financiera como Ultrasan para este noble propósito. Son 330 millones de pesos los que están en el mercado.